Hay sangre de mi venal, porque ya la haría, y siempre es de verte, también doy la vida, también doy la vida, también doy la vida. Música Ay, por si lloro, mientras pueda, ay, por si lloro, mientras pueda, ay, en el día que yo no lloré, ni para que bendita sea, ay, en el día que yo no lloré, ni para que bendita sea. Música 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 Música